Jubilados y pensionados de Listezón de Ciudad Obregón se manifiestan a las afueras de las oficinas administrativas del instituto al denunciar deficiencia en el servicio de atención y prestaciones. El grupo de manifestantes cerró el tráfico vehicular sobre el boulevard Hidalgo en tanto no sostuvieron una reunión con la directora general de Listezón, Teresa de Jesús Lizárraga. Expusieron que desde el año 2010 ha empeorado la situación en la dependencia estatal pues tienen problemas con el abasto de medicamento, escasez de médicos especialistas, reducción o falta de pago en viáticos, citas tardías, entre otros. Un déficit muy grande en medicamentos, en servicios, en atención, especialistas, o sea, medicamentos, muchas cosas de muchos años. El servicio médico pues no está muy eficiente porque tenemos que pagar nosotros la mitad o toda la operación que se vaya a hacer, que necesite uno. Entonces que le dan a uno el medicamento y no hay en las farmacias pues, tienen que estarlo recogiendo cada mes o a ver cuándo llega. La representante de jubilados y pensionados de Ciudad Obregón, Margarita Domínguez, junto a una comisión de los manifestantes, fueron atendidos por el director del área de pensionados y jubilados, Fernando Loera. Karina Barraza, Noticieros, Televisa Hermosillo.